En verdad, esto se está poniendo feo. ¿Qué fue lo que ocasionó que la gente se la pasara pegada a la tele? Y perdieran su humanidad. ¿Qué rayos ocurrió con esta isla o ciudad para que el Larguirucho tomara control de este lugar y convertir a las personas en monstruos de pesadilla? Muy buenas, manada. ¿Por qué Steam pone estas imágenes? Mi primera impresión respecto a esta increíble imagen fue... ¿What? ¿Qué? ¿En serio? ¿Es decir, man es la profesora? Pero no, vamos por partes. Vamos con todas las imágenes. Pero primero, vamos a por el reto de 300 me gustas. Lo conseguiremos, manada de 300. Vamos allá. Imagen 1. Nos encontramos ahora en la cocina de la escuela. Aquí los chefs serían muy felices, pero no están los chefs. Están los malvados estudiantes, con su corte de pelo en modo cazuela, su uniforme escolar, con sus pantalones cortos y calcetines hasta las rodillas. Ahora tengo una gran duda. ¿Para quién cocinan aquí? Es decir, en la alfauce los chefs cocinaban para los huéspedes, pero aquí solo hay seres sin vida. Que no parece que coman mucho, vamos. ¿Os habéis fijado que no hay apenas comida? Solo a la derecha, mirad a la derecha, hay lo que parece ser un poco de comida. ¿Los chorizos? ¿Os acordáis? En la cocina de los chefs, como estaba todo lleno de comida, aquí no, por supuesto. Esta foto lleva años siguiéndonos, años detrás de nosotros. Desde el DLC ya nos lo estaban enseñando y nosotros no lo sabíamos. Hemos visto el antes y el después, con el doctor asomando su cara de nuevo por detrás. Esto parece una zona de transición entre el hospital y la torre de control. Esta puede parecer una imagen más, pero no. Nos desvela muchas cosas para mí. Una de las imágenes más importantes de este vídeo. Estamos en el hospital, pero vemos una zona nunca vista antes. La zona del crematorio. El lugar donde quemarán los cuerpos que sean inservibles o defectuosos. Pero también querrán quemarnos a nosotros. Vemos la típica bolsa donde meten a los muertos. Esta bolsa ya la habíamos visto antes en la demo que os dejo aquí arriba. Pero no sabíamos de dónde provenían esos cuerpos muertos. Seguro que al entrar por ahí, el malvado doctor o alguien encenderá la caldera y tendremos que hacer alguna prueba de habilidad para huir de las llamas. ¿Habéis visto qué amiguitos son mono y si es siempre de la mano? Pasamos a estas dos imágenes de una belleza brutal. Six y Mono agarraditos de nuevo de la mano, observando a lo lejos la torre de señales. La torre que si estás suscrito a mi canal sabrás que distorsiona toda la realidad. Por eso tanto en Little Nightmares 1 como aquí vemos estos seres deformados. Todo es por la torre de señales. Al igual que estos edificios que no están en su mejor momento. Otra vez de nuevo, Mono no ha hecho los deberes. Y la profesora le está siguiendo para preguntarle los motivos del atraso de entregar su tarea. Mono debe ser un alumno muy malo porque esta señora no para de seguirle de un lado para otro. Ahora en serio, ¿cuántos metros es capaz de estirar el cuello? La profesora... O sea, decidme en los comentarios, ¿es infinito esta señora o qué? Todos hemos visto esta imagen en la demo, pero ¿por qué Bandai? ¿Por qué nos has mostrado una imagen tan increíble que podría haber sido una de las mejores escenas del juego? ¿Os imagináis que estáis jugando tranquilamente y os aparece esto? Sin saber lo que va a pasar, es como la escena de los gorditos. ¿Qué sentisteis en esta escena la primera vez que lo jugasteis? Fue increíble. Claro, nadie os lo había enseñado. Bueno, pues aquí ya no habrá sustos porque ya lo sabéis. Sinceramente me duele mucho que nos hayan enseñado esta imagen, esta escena. La habría disfrutado tanto, tanto jugándola. Bandai, muy mal, muy mal Bandai. Hemos pasado de no saber nada del juego a mostrarnos demos súper largas. No necesitamos demos tan largas. Si seguís mi canal sabréis que anteriormente ya hemos visto todos este amado bosque. Primera zona del terrible enemigo. El cazador. Mono, te amo. Yo también te amo, Six. Eso es lo que queréis oír, ¿eh? Pero que son niños, son niños. Dejadles en paz, dejadles en paz, dejadles vivir. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, 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 no. La p***, madre p***. Por cierto, creo que algunos no habrán visto esta imagen. ¿Quién dibujó ahí el corazoncito? ¿El cazador? ¿Su familia? Todas esas dudas os las dejo en este vídeo de aquí arriba. El premio a la imagen friki del año, creepy, absolutamente friki, es para el señor de la bañera. Es tal la enganchada que tienen los residentes a las teles, que hasta en el baño se llevan la televisión o quizás solo quería intimidad para ver. No por... Y le estamos fastidiando, pobre residente amante del no por, dejémosle solo, por favor. Ya fuera de bromas, parece ser que en la ciudad pálida vamos a entrar en ciertos domicilios para avanzar en el juego. Esta imagen es el baño de una habitación bastante abandonada. Las paredes están muy agrietadas y no hay mucha limpieza que digamos. Es una imagen muy creepy. Les encanta en este juego meter este tipo de imágenes y a mí personalmente las disfruto muchísimo. Vamos ahora con esta increíble imagen. Ha llegado la hora de recordar esa frase que todas nuestras madres nos dicen. Hijo, te vas a quedar tonto de tanta televisión. Cambiade la palabra televisión por PC, es decir, te vas a quedar tonto con tanto PC, tanto móvil, tanto celular, tanta consola o lo que queráis. Las madres siempre tienen razón. Como ya dije en un vistazo rápido pensé que podía ser The Thin Man, pero no, lo descarté ya que Steam habría hecho un gran spoiler. Además The Thin Man es mucho más alto y lleva ropa diferente. Luego pensé que quizás podría ser la profesora, no sé, me pareció. Pero tampoco es ella. Lleva falda y no tenía lógica morir así, ya que la profesora no está enganchada a los televisores. Entonces, volviendo atrás en los trailers, vi esta imagen. Y este sí, este cuadra. Misma ropa, misma altura y además está loco por las televisiones. Aquí tenemos al ganador. ¿Pero cómo ha muerto? Las televisiones tienen tanto poder que te abducen para acabar muerto por sobredoses de televisión. Bueno, esta imagen tiene muchas más cosas que analizar. Es una habitación abandonada. Parece una zona de ciudad pálida. Yo diría que es después de la escuela y antes del hospital, ya que Six ya tiene su chubasquero característico. Y al fondo, ¿qué? Observamos unos cuadros. ¿Cómo les gustan los cuadros en Little Nightmares? ¿Qué son esos cuadros? Uno, la maestra. Dos, parecen estudiantes. Pero el tercer cuadro, no sé, no parece un estudiante. A mí me recuerda... Parece una especie de bebé diabólico. A mí me parecen los muñecos que hay en la residencia de The Lady. Aquí os les enseño. La verdad que no se ve muy bien. Solo puedo decir que el trabajo que están haciendo con este juego me parece bestial. Es muy bueno. Cada imagen es más creepy, gore, grotesca. No sé cómo llamarlo. Cada vídeo nos crea más hype y unas ganas de jugarlo infinitas. Infinitas, por cierto. Lalo, el jugador, fue el más rápido en acertar. ¿Cuántas veces aparecía mi gato Garfield en este vídeo? Así que muchas gracias, Lalo. Como ya sabéis, soy un loco de este juego. Suscribíos, regaladme un me gusta y compartid el vídeo con amigos, familiares, primos lejanos. Gracias, manada. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete, amigo. Gracias por todo, manada. Gracias. 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 Gracias.